El sistema de propiedad ejidal es diferente a la propiedad privada. Ahí el testamento se denomina lista de sucesión. La lista de sucesión consiste, pueden acudir a tu notario, no más que el notario lo tiene que inscribir, esa lista de sucesión en el RAN, o sea, el Registro Agrario Nacional. Pero lo que pasa es que las parcelas, como son indivisibles, ahí pone, tengo seis hijos, entre hombres y mujeres, Juan, Rosa, Pedro, Luis, Alfonso, José. El primero es el que recibe, solo que tenga dos parcelas. Tenía que en una poner una lista y en otra poner otra lista diferente. A veces dicen, es que ya estamos de acuerdo en que el hijo, luego si la vende, le reparta a los demás, pero eso son buenas intenciones nada más. Lo que pasa es ser titular, porque son individuales las parcelas, nada más le corresponde a uno. Pero se llama lista de sucesión, que es el testamento agrario, más o menos. Incluso en el… Entonces, realmente no le toca más que al primer hijo. Al primero. Solo que fallezca él, pues ya el que sigue. Lo que le denominamos en materia agraria, que es una disposición de última voluntad, que es lista de sucesión. Ahí el ejidatario designa a quién se le adjudiquen sus derechos, porque son derechos sobre la parcela a su fallecimiento. Pero ahí es individual. Si es una parcela, nada más puede uno solo. Si tiene dos, tres, pues ojalá, ¿verdad? Para que les toque de abajo. Para que te caiga cada uno. Para que les toque a cada uno. Así es que mucho cuidado, porque únicamente… Pero todos se pueden testar. Sí, porque ya ahorita ya ve que cambiaron los ejidatarios, ya pueden vender terrenos, pedazos, etcétera. El dominio pleno. Y ahorita yo tengo el caso, platicando de que iba a venir usted, alguien me dijo, pregunta sobre de esto, porque realmente se nos hace injusto que todos los demás hijos no van a tener nada y nada más esté el primero. Pues sí, así está la ley. Ahí sí. Es la ley. Dura lex, sed lex. Pues ahí sí, los legisladores, no sé… Bueno, no puedo opinar porque… La ley está así. La ley está así. Tenía que cambiar la ley. Hay que arreglar eso alguna vez. Iniciado, una pregunta que al público le gustaría conocer, sobre todo que hay confusión a veces. Entonces, retomando lo que tú comentabas, que el notario público debe de constatar que la persona esté cuerda, que no esté loca, que esté bien de sus facultades mentales. ¿Cómo le haces tú para constatar eso? Porque algunos tenemos fama de locos y no estamos locos. Y algunos que están locos no tienen la fama. ¿Cómo le haces tú para…? La mayoría estamos fuera del manicomio. Bueno, dicen su cabal juicio. Lo que pasa es que el notario no es perito, no es un especialista, médico para decir. Médico, gerontólogo. Y pues generalmente con la edad evolutiva, lo más común, sobre todo cuando ya son personas de tercera edad, como les denominan ahora, hay que preguntarle el nombre completo, el nombre de su esposa o de su esposo, o si está afinado, el nombre de sus hijos, dónde vive, dónde nació. Son preguntas, dijéramos, muy generales, para tener una percepción de que discurre, más que nada. No, no, pues si a todos nos analizan, a lo mejor no pasamos el examen. Pero lo más común es que esté en su cabal juicio. O sea, que la persona sea consciente, tengo tantos hijos, de ellos voy a heredar a fulano, sultano, mengano, o a todos, les voy a dejar esto, esto y esto. Es que está más o menos, está cuerda. ¿Y eso lo has constatado ahí? Anteriormente se requería de tres testigos. Se eliminaron los testigos por chismosos, porque es un documento privado, donde el testador sabe si les da a conocer o no les da a conocer. Él es su voluntad, que se haga con sus bienes, pero yo no le tengo que decir a mis hijos, te voy a dejar a ti esto, te voy a dejar a ti. Porque al rato también se provocó otro problema. Entre ellos se eliminaron los testigos, y con los testigos eran los que certificaban que se encuentre en su cabal juicio y en pleno uso de sus facultades, mentales, etcétera, etcétera. Ahora, sí es importante, aparte de que tenga cordura, cordura de que puedas sostener una plática, vamos a decir, que es lo que ya quisiéramos, ¿verdad? Todo. Pero puede ser una persona que esté impedida de tener algún impedimento físico, ser invidente, o sordomudo, o cualquier otra discapacidad. Eso no le impide. Siempre y cuando pueda expresar por diferentes medios, o ser hasta extranjero, por un intérprete, por esto o lo otro, cuál es su decisión. Porque ese documento también comprende extranjeros. Extranjeros no tienen que acreditar ni legal estancia, ni mucho menos. Yo dispongo esto cuando llegue a faltar. Así tenga bienes en el polo norte o donde sea, en la luna, esperemos que próximamente, él dispone que eso se cumpla a su fallecimiento. Eso es un acto de bondad, vamos a decir, porque es un desprendimiento que yo hago de mis bienes. Si no tengo ningún padecimiento, pues ellos van a recibir, al que le costó es a mí, y yo soy el que trabajé, yo me esforcé, yo esto, ellos nada más es una, van a, vamos a decir, van a estirar la mano. Sí, se llama herencia.